y y amita en temprano nosotros hemos venido no había basura ahora no está montonado de la noche los señores han venido y han pasado ya ahí están comunicando ellos ellos tienen un supervisor claro lo debía el pescado está la caja de pescado como lo va a votar al río de pescado pero está contaminando está comentando terminando el agua del río o no entonces señoras como va a decir usted que usted va a votar los desperdicios del pescado al río usted mismo lo está firmando usted mismo lo está firmando es que ya han pasado ya han limpiado ya nosotros votamos en la noche cuando ahí pasa el agua nosotros mandamos votados al río pero mira usted es de pescado como va a votar al río usted la este de pescado a ver dígame cuando pasa agua pero es que tampoco está contaminando nosotros votamos en la noche cuando ahí pasa el agua nosotros mandamos votados al río y como lo va a votar al río usted la este de pescado a ver dígame pero está contaminando no no no